Van a escuchar ustedes que Oscar Carbone está muy satisfecho, realmente porque este comienzo de año ha sido verdaderamente muy satisfactorio, porque están teniendo muchísimo trabajo y él lo va a decir justamente. Otra importante noticia para ustedes, incorpora carpintería de aluminio, como si todo lo bueno que se viene haciendo fuera poco. Vamos a hablar ahora con Oscar Carbone. Oscar, buen día, gusto visitarte otra vez, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cuánto trabajo? ¿Qué manera entrar y salir gente? Sí, gracias a Dios. Mejor, claro. Sí, mejor, mejor. Se junta todo. Se junta los años que estamos en venta, el asesoramiento, a la gente le interesa mucho el tema del asesoramiento. Es muy importante para la gente saber qué es lo que va a comprar, qué cerámico, qué piso, o la combinación. Es muy importante para la gente, más que nada. Nos contabas recién de unos días, esta parte ha pasado varios presupuestos, que muy probablemente van a cerrarlo, ¿no? Sí, muchos se cerraron, porque también está el tema tiempo. No se pueden hacer 10 baños en 10 días todos juntos. O sea, tenemos que ir dando tiempo, dando a medida que vamos terminándolos. O sea, que pasa que son obras que se empiezan y se terminan. No es que vamos terminando en un día, vamos a 5 obras diferentes. La idea es empezar una obra y terminarla. ¿Qué tipo de consultas tuvieron sobre esto último de ahora? No, lo que consulta más la gente es cuando quiere remodelar un baño, es la idea clásica. Tengo una bañera, ¿qué hago? Pongo otra bañera o pongo un receptáculo y en el espacio que me queda lo uso de cambiador. Pongo una banqueta, pongo un perchero, cambio el piso, cómo están las cañerías. No me gusta más un lavatorio porque no tengo lugar donde poner las cosas. Entonces quiero un banitori, lo hago al piso, lo hago con patita, lo hago de colgar, bacha de losa, bacha de marmolina, grifería de la clásica común de cuerito, grifería monocomando. Siempre son las preguntas más usuales. ¿Vos sabés qué? Te miraba a vos y a la gente que trabaja, que te rodea, que cuando atienden a quienes entran y salen, quienes se van, lo hacen con una cara de satisfacción. Es decir, bueno, yo llegué a un lugar donde realmente me respondieron todo y encontré números muy accesibles. Esa es otra característica de ustedes. No pasa todo por los números. Nosotros decimos siempre lo mismo a la gente. No pasa todo por los números nada más. Porque dentro del mismo número hay que ver... ¿Cómo consulta cuánto están dispuestos a gastar? Claro, porque dentro del presupuesto de cada persona, uno le tiene que hacer el número de acuerdo a ese presupuesto. Pero dentro de todo que lleve algo que le sirva, no algo que por llegar a ese número pone cualquier cosa. Hay presupuestos para todo. Hay precios económicos, medianos, más altos, hay de todo. Hay de todos valores. Y en otras charlas yo he resaltado una particularidad tuya, vos lo sabés muy bien, que no despachas. ¿Atendés y le dedicás el tiempo a la gente que lo necesita? No, yo le digo sinceramente a la gente que esté apurada, que venga en otro momento. Porque no podemos dejar de atender a alguien que estamos atendiendo, que lleva tiempo para ponernos a atender a alguien que está esperando. No, no, no. Esto lleva tiempo. Un baño hay que elegir el piso, las paredes, si va guardas, si va zócalo, si no va zócalo, el sanitario, la grifería. O sea, lleva su tiempo. No se puede atender rápido esto. Aparte la gente que me ve, ve que estoy atendiendo. No es que estamos tomando un café y no atendemos. Oscar, cambiamos de sitio porque esta es una de las incorporaciones de estos últimos días, carpintería de aluminio. Sí, hace poquito tiempo que lo incorporamos y la verdad que se está vendiendo bien. Porque es como dije hace un ratito, no es solamente el vender, sino el asesorar. La gente tiene que tener idea de lo que es una carpintería módena o línea clásica, línea común, los cierres, el peso de una carpintería. Eso influye todo. Bueno, vos me decías, también hay una experiencia tuya en lo personal, desde lo laboral y en todo sentido de la palabra, que te avala como para justamente responder a todas estas inquietudes que son muchas que trae la gente. Sí, yo tengo estudios de mato mayor de obras, entonces uno puede asesorar en la venta y también en la obra. Que eso para la gente que viene a consultar es importante. Porque atrás hay un respaldo de un estudio. Como siempre, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Enobrac, cerámicos para piso y pared, porcelanato, primera y segunda calidad, espejos y botiquines, baritoris, accesorios para baños y cocinas. Enobrac, asesoramiento sin cargo. En Avenida Jara, 1295, esquina 3.